Y... ¡Ey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa Bienvenidos a vuestro canal, amantes de los dados Dele Blood Volley De la sangre en general El día que Cruzado 17 y un servidor Se enfrentaron en esta Tercera ronda de la liga hispana Grupo Thor 2 Aquí somos los que somos dignos Aquí levantamos el martillo con la chorra Con dos cojones Elfos silvanos versus no muertos renqueantes Esos fairy tales, esos cola de hadas Versus marvel zombies Vamos a ver si el poder de Stan Lee Hace efecto en este Partido donde ya se Empiezan a jugar mucho Romeo Dolorosa que parte con una Tercera posición en la tabla Y Fairy Tales Cruzado 17 Que lucha por intentar esa Mantener esa pos... Levantar un poquito esa posición, ya viene de una racha Un poco baja, ahí le vemos con un jornalero Romeo Dolorosa Marvel Zombies parte Con un jugador nuevo que es Doctor Strange Vamos a ver si el multiverso de la locura Hace efecto Se compran las primeras cositas El árbitro lanza la moneda Y... Fairy Tales gana el lanzamiento Así que ya sabemos Que colocamos el ataque Vamos a ver esos Elfos silvanos ¿Tienen nombre? O los podemos llamar como queramos Nada, no le ha puesto nombre Por favor Por favor, Cruzado 17 Cruzado mágico Nuestro querido Cruzado de hoy ayer y siempre Esos nombres Pone algún nombre, tío Que ya se los merecen ¿Veis? Entonces tenemos A la nueva incorporación en el equipo Doctor Stephen Strange Que no sé dónde está ¿Dónde está? En el banquillo Espera Vale, madre, 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 madre Romeo, madre, Romeo Más Romeo, más Romeo que nunca Wolverine Doctor Strange Aquí lo tenemos Debutando Para Marvel Zombies Balón Ah no, coño Que ataco yo Vale, turno 1 No sé por qué Quejones estaba pensando De al revés Sabéis Es que estamos tontos La patada Que es muy buena Para ellos Y comiendo Las hostilidades Galactus Que le devora Todo el mundo A ese Elfo silvano Vamos a ver si abre chapas A chaplas blanditas No Un triste 6 Nuevo zambombazo Que No Vamos a ver chapas Tampoco Estos elfos Otro 5 Madre mía Placaje sobre el que tiene Un poco de troncha Y otro Dos Madre de Dios Estas chapas elficas Están hechas Con buen acero De Mithril Se viene el blitz Sobre línea Que no Dos flechitas Uff Empiece Comienzo muy flojo Por parte de Marvel Zombies Hulk se ve que todavía Está como Bruce Banner Y no se ha convertido Coloca Posiciones Un poco retrasadas Para intentar Ese balón Que quede más controlado Intentar en cierto modo Ya sabemos Elfos Como van Entre líneas Y se viene patada Vamos vamos La primera patada Rata Tata 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 Pum Pum Abre chapa Y tarjeta No A la primera No Doctor Stretch Que le señalan la tarjeta roja Y Hay soborno No pasa nada No hay tarjeta No hemos visto nada Yo creo que Ahí ha habido maletines Disney ha sacado A relucir Sus trapos sucios Y ha dicho Eh Como que Doctor Stretch Trincha tarjeta Se viene el Pou A dado A dos dados Pum No abre chapa Con ese 4 Triste Lamentable Ahora tiene posiciones Para entrar El jugador de Fossil Vanos Falla la aceleración Uy 5-1-5 Vale Una posición Muy agresiva Por parte De Cruzado 17 Venía con ganas De victoria Falla La esquiva No hay retrol Así que Nada No hay rotura De armadura Con ese 7 sobre 8 Por poquito Al palo Al palo Palito Palete Palito De los palotes Levanta jugadores Se viene el blitz Sobre el bailarín guerrero Vamos a ver si baila No baila No baila Flechita La flechita De amor Flechita de Cupido Que Simplemente No hace nada Sigue pudiendo esquivar Libremente por aquí Ya sabemos Los bailarines Y lo que tiene Zambombazo No le vale Y doble calva Doble calva Madre mía Primera doble calvorota Que no hay rotura De armadura Con un 6 Con un 5 sobre 8 Ha librado de milagrin Compañeros Posición peligrosa Y arriesgada Ha jugado muy a la ofensiva Están los dos Muy agresivos Un Estamos viendo un partido Donde que se ve Ojo la zapatella Que se la comen Todos los dientes Sobre Ironman Pero Jarvis La ha retenido un poquito Para que Suficiente Para que esté ahí En el campo Cargando ese reactor A RK Toma Dato friki Atención Dos dados Sobre el volcarre Y le viene Zambombazo Cuidado Deadpool Deadpool Que no sabemos Por qué tiene puesto El nombre de Deadpool Si es el único gilipollas En todo el equipo Que no regenera Y le han puesto El nombre de uno Que regenera Nada Balón que se lo lleva El bailarín guerrero Bailando Esa cumbia Es el cha 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 El cha 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 Del touchdown Controla jugadores Muy buenas esas esquivas Por parte de Cruzado 17 Nuestro cruzado mágico Cruzado del amor Posición ultra peligrosa Marvel Zombies No llega No sabemos cómo tendrá Esa respuesta Ojo zapatazo en la boca Que lo manda a dormir Con ese 9 Y ese un 8 Otro zapatazo Con golpe mortífero Vamos a ver Este hombre ya viene tronchado Y No Un 8 Nada No es lo suficiente Esto ya es en plan Venga que vengo Venga que me acerco Y falla la esquiva Falla la esquiva Con un doble 2 En un momento decisivo Ultra importante Esta esquiva Que podría ser Clave En la retención De jugadores Del Cruzado mágico De 17 Perdón Cruzado 17 Perdón De fairy tales Y se viene el primer touch No No Le va a tortuguear Le va a tortuguear Ojito Porque esas veces Eso puede ser Arma de doble filo Ahora mismo tiene bastante control Sobre todo el mapa Eh Romeo Que no tiene jugadores disponibles Para Buscar una ofensiva Hacia balón En su ataque Madre mía Como se está poniendo El tema Un ataque Que parecía Plácido Que parecía Bien Le ha venido mal De primeras Romeo no ha sabido Jugarlo bien Ojo La patadita Y sin apoyos Un 10 Con dos cojones Y un palo Y ese 9 Manda a Deadpool Que no ha regenerado Deadpool no ha ido A buscar chimichangas Vale Levanta jugadores Como buñanamente puede Se está resistiendo A ese 1-0 En el ataque De Marvel Zombies Que está siendo Un ataque lamentable La verdad es que Estamos viendo Un cruzado 17 Muy superior En lo que viene siendo Ser Ubicarse Ese doble 2 Creo que ha sido Bastante decisivo A la hora de robar balón Porque Igual sí que Llegaba a dos dados A balón Pero Blood Bowl es así Atención A tres daditos Le sale una mierda Pincha en un palo Y una flechita Del amor Que se línea Celfo Libra el guantazo De Galactus El devorador de mundos Se tira la aceleración Para intentar Buscar una posición Agresiva Zambombazo Sobre ese línea Elfo Que Triste Madre mía O los elfos Están muy fuertes O los zombies Están en la mierda Porque no abren Chapa ni pa' dios Otro 8 Sobre 7 Sobre 9 Perdón Otro 7 Sobre 8 Madre mía Madre mía Se masca la tragedia Se masca la tragedia Doble flechita Del amor No se quieren pegar Están Contactos ahí Cariñosos Diciendo Anda no Tontis Anda tú Tontis Y otra flechita Y flechita Pam 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 Flechititas Otra doble Flechitita Claro Son elfos Se confunden con indios Y es lo que hay El estadio Tendríamos que llamarlo Como los del Atleti El metoporelano Que llega a metropolitano Uy perdón Que rasador Atención Falla la esquiva Con un 1 Pum Atada en el culo De parte de Thanos Thanos ha dicho A donde vas Que las gemas Las tengo que encontrar yo Tiene todo el control De campo Sobre el jugador Que tiene La pelota Sobre ese bailarín guerrero Que me parece a mi Que va a bailar la conga Y el fumba En la tumba De este Marvel Que puede agonizar En un partido Que se le está Complicando Porque esas armaduras Están resistiendo Lo que no están Los escritos No estos Son elfos Son elfos De combate Que están Madre de dios Es que en serio Pero no ha habido Casi Golpes Otención Que falla Y no hay Retrol Una simple armadura Que se ha abierto O dos No sé La verdad es que el partido Está raro Siendo elfos Que no Ojo Doble Warinai Warichu Agárratamela tú Sobre ese Wolverine No Doctor Strange Que se estrena Y tarjeta Hombre Por favor Árbitro Por favor Roja directa El jugador De Fairy Tales Va al banquillo PS No Si Si Hay da banquilla Hay da banquillo Hay da banquillo A ver que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Se ha venido Nada Un poco de De intento de tortas Atención Se viene presión Sobre balón Vamos a ver si Ese ataque Es fortuito No 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 Flechitas Retrol Y más flechitas Y una calva Madre mía Donde están los posts Donde están Donde los han metido Fairy Tales Que tiene ocasión De marcar en el Turno 6 Dejándole única Y exclusivamente Dos turnitos A Marvel Zombies Para recuperar Ese 1-0 Posible A favor de cruzado Mágico Cruzado 17 Nuestro cruzado Más cruzado Que nunca Intenta buscar nada Sigue pudiéndose escapar Por este lado No hay nada más Que flechitas Por favor Que partido Que partido Más flechitas No hay ni post Ni one Ni calva Solo existen Por favor Que le cambien Estos dados Que todo hay flechas Zambomado Que se le viene A Dark Devil El hombre sin miedo Pero que esta vez Tenía miedo A perder los dientes Se viene la esquiva Obviamente la acierta Dos más Y se viene el 1-0 1-0 Bailarín Más bailarín 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 Comparten con uno De banquillo Cada uno Si más no me equivoco No perdón Que este llevaba Lleva jornaleros Por lo tanto Ventaja de uno Para Marvel Zombies Más el Más el zombie Que tenía por ahí De De banquillo Por la nueva incorporación De Doctor Strange Que sinceramente No está haciendo mucho En el partido A la primera de cambio Lo han mandado a pastar Anticipación Venga beneficio Un poquito Para Marvel Zombies Que nos está dando Un Blood Bowl La verdad Es que no Muy allá Ha tenido bastantes errores Ese Doble 2 En la esquiva También le ha sido Un poco De dolor Zabomazo Que abre chapa Pero Si Lo manda Para el banquillo A la carga Y Más flechitas Y calvitas Madre Pero en serio En serio Es el partido Del amor Con tanta flecha Más que Marvel Zombies tendría que haber sido Cupido Zombies Se busca posiciones avanzadas Se ha dicho que hasta el rabo todo es Minotauros ¡Ojo al pase! ¡Ojo a la jugada de Marvel Zombies que está diciendo Nosotros somos los que estamos haciendo los pases ¡Zambombazo! ¡Que viene, 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 viene! ¡Galactus! ¡Vamos, Galactus! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que le abre chapa! ¡Y no! Y queda en el campo Se busca una posición adelantada Para intentar ese touchdown en el ataque de Marvel Zombies Intentar un empate triste y lamentable En un ataque que ha sido La verdad es que Pocho no lo siguiente ¡Zambombazo por parte de Thanos! ¡Que lo manda a dormir! ¡Lo manda al banquillo! ¡Al banquillo! Ventaja de 3 por parte de Marvel Zombies Vamos a ver si es suficiente Estos elfos están saliendo hasta debajo de las piedras ¡Vaya partido! Nos están ofreciendo cruzado mágico Está haciendo magia Magia ese cruzado 17 Está haciendo magia en el terreno de juego Y ahora mismo Uy, 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 uy Esa posición como la busca Tapar el hueco para que ¿Quién es en este caso? Para que vuelve ahí No pase con su esqueleto de adamantium Vale, busca la posición diagonal Lo mismo ¡Zambombazo que se viene sobre el Dr. Strange! ¡Que lo aguanta! ¡Ay, cuidado que nos pegamos! Ha sido ahí un sin más Ojito Que la jugada por parte de Marvel Zombies Se le complica Podemos hablar de que no va a llegar el empate En el ataque de Marvel Zombies Lo cual triste Estos Fairy Tales están siendo ahora mismo Más Fairy que nunca Están haciendo verdadera magia Estas hadas Con su ataque Zambombazo sobre Balearín Guerrero Tiene esquivar y esquiva el guantazo Y... ¡No, no, Wolverine! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué, qué, 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 qué?! ¡Madre mía! ¡No, toto, toto, to, 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 to.. Que he jugado por parte de Marvel Zombies Que consigue el empate Con una tirada mágica Esto sí que ha sido magia Wolverine Más Wolverine que nunca No menuno en taquillas Ya están cines Por cierto, que me han llegado el aviso Madre de Dios Vaya touchdown por parte de Lobezno Lobezno se saca el 1 a 1 En el ataque de Marvel Zombies Uff Madre que jugada por favor No se la cree todavía El estadio se ha levantado con ese touchdown No, 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 no No, pero que No No, pero que haces Madre mía Cagada enorme por parte De Marvel Zombies ahora mismo Exponiendo a los dos corredores necrófagos A ver, a placer Para que Fairy Tales Les dé cola de hada Anticipación Balón que ya lo tiene conseguido Ojito, ojito El error ahora mismo Lamentable Se viene el Blitz sobre Doctor Strange No tiene placar Y lo manda a dormir, nada Triste con ese 7 En la esquiva Ojo, se viene patada Se viene patada Estamos viendo una posible patada Efectivamente la jugada ha sido horrible Por parte de Romeo Dolorosa Vamos a ver si no lo va a pagar caro Busca Sí, sí, se viene patada Se viene patada Vamos Doctor Strange Y está muerto Se ha matado Doctor Strange En su primer partido Muerto, muerto Ha llegado Agatha Y ha dicho Que no va a hacer más magia Error Que ha pagado Muy caro Romeo Dolorosa Con ese Blitz Exponiendo a Doctor Strange Que lo ha pagado Con su vida Compañero Siempre te recordaremos Vamos a ver si el nuevo fichaje Hay un nuevo fichaje Por parte de Marvel Zombies O Aguantan con esos 11 jugadores En un futuro Aunque Doloroso Doloroso Como está jugando Ahora mismo Un poco en plan La desesperada Marvel Zombies Cruzado 17 Fairy Tales Está en una superioridad Táctica Abrumadora Se viene el placaje Sobre el blitz de tumulario Que no Ese Hulk Ha dicho que no Esquivitas Como buen bailarín guerrero Y más guerrero que nunca Más esquivitas Madre mía Qué muerte Qué patada Esa muerte ha sido Poco guarra Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene el bloodball Y Busca proteger el cuero Bueno el cuero no En este caso En este caso es Yo diría que es Hígado de un pavo El pavo que hacía Pues dijeron A la ven Que te cogemos el hígado Placaje con más flechitas Todavía Esto desde luego Eh Desde mi punto de vista Perjudica Madre mía La doble calvita Poguazo Vamos a ver si Abre chapa No abre chapa No abre chapa Nada triste S7 triste El juego de Marvel Zombies Que es un juego más Agresivo Frente al juego de Elfo Silvanos Que es un juego más táctico Yo creo que está sufriendo Esas chapas Que no se abren Atención Eso me pasa por hablar Trasca Vaya nueve Vaya nueve Vaya nueve Que ha metido aquí El amigo Thanos Con su guantelete En la mano Y ha dicho Venga va A pastar Toma posiciones Sigue agresivo Y con grandes errores De colocación Por todos los lados Marvel Zombies Jugando como quieren Les están pasando por encima No se puede decir más Esta jornada Tres Jornada Que Puede Hablar de que Auron 2-1 Ha cruceado 17 Le subiría Bastantes posiciones En la tabla Y a Romeo Dolorosa Esos Marvel Zombies Los mandaría un poquito Al pozo Nueva patada Madre mía La cantidad de patadas Otro Vamos Árbitro Por favor Árbitro Por favor Ay que todavía Le queda el soborno Árbitro Detenga esta sangría Vale 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 Marvel Zombies Con 1- En un juego del pegoteo Que no le está saliendo Ni medio bien Aparte Que no está controlando No tiene absolutamente Nada en el campo Otra flechita Los dados Tampoco Es que están ayudando Ninguno de los dos Abundan las flechitas Por ambas partes Vale Pero aún así Yo creo que La esquiva esa Le ha descolocado A Romeo del juego Y es lo que ha sido Que ya el resto Lo esté haciendo Un poco así De manera precipitada Por lo menos En lo que este humilde Servidor Le está dando a entender Todos los huecos Que está abriendo Por favor Vaya mierda Partido que estamos viendo Por parte de Romeo Dolorosa Que se merece Ahora mismo Que le marquen Todos los touchdowns Posibles Le deja un contacto libre Le deja todo un hueco Madre mía Madre mía Romeo Romeo Ponte las pilas Romeo Ponte las pilas Ponte las baterías Vuelve a dejar A otro corredor Necrófago Expuesto Al placer De Fairy Tales Que podemos hablar De otra patada Otra patada Que sepa arreglar No Poguaso Venga Ya irá hora De que saliera Un Pogu De vez en cuando Y no hay apertura De chapa Con ese 8 sobre 9 Ojo Ojo que si Se puede ver Patada Se puede ver La patada Esquivita Esquivita Ah no Simplemente levanta Para coger posiciones Cubre Balón Muy bien Iba la patada Pero no O si Otra patada Falla la aceleración Madre mía Dos unos seguidos Se ha sacado ahí Madre mía Como se ha venido La esquiva Que ha tirado Redroll La otra esquiva Que ha fallado Madre mía Ese Thanos Intentando defender A su compañero Que se tira Hasta Redroll Para tumbar Vaya desesperación Llevan equipo De Marvel Zombies Stanley se está Revolviendo en su tumba Diciendo Estos hombres No se merecen Llevar En nombre de Marvel Falla la esquiva Otra vez Madre mía Dos esquivas Que ha tirado Romeo de Dolorosa Dos esquivas Que ha fallado Madre de Dios Los Elbox Se están riendo Ahora en la cara De Marvel Zombies Que ya os digo Ahora mismo La superioridad Ya es abrumadora Romeo está jugando Por jugar O por lo menos Tenían que mirar El equipo de Marvel Zombies Cesar al entrenador Y cambiarlo por otro Porque este no les vale Zambombado Que se viene sobre Hulk Vamos a ver Hulk aguanta Hulk aguanta En el campo Con ese 7 sobre 9 Se recupera Jugadores que tenía Taggeados Ahí le va a hacer El touchdown En la cara De todos los zombies Que tienen Habidos y por haber Otra esquiva Que le sale Y vamos a ver Ahora mismo Se viene el 2-0 Se está viendo Que el 2-0 Ya está ahí De todas maneras El soborno De Marvel Zombies Ha durado un turno Y el de Fairy Tail También Ojo Que hasta que le han expulsado A uno Telita Hasta que le han expulsado A uno Telita Con la cantidad De patatas Que ha habido Sin furtivo Sin pisada Ni nada Partido raro Partido que Otra aceleración Que falla Madre mía Romeo y los 2-0 Romeo y los 2-0 Se viene el dado El dado Ya se la tira Madre Está ya que no puede más Está agonizando Marvel Zombies Vamos a ver Como Sale de esa situación Nueva flechita Está teniendo hasta suerte De que no le estén saliendo Calvin y Wally Nice Sino flechitas Que es abundante En este partido Hay que ver Habría que analizar La cantidad de flechas Que ha habido Porque ha sido Verdaderamente salvaje Y yo creo que eso es un poco A favor de De Fairy Tail Que no le vamos a quitar El mérito De que ha controlado Absolutamente En campo Desde el turno 1 Hasta el Hasta todavía Ahora mismo Y de hecho Sigue controlando Todo el campo Vuelvo a pensar Que Romeo Doloroso Ahora mismo No está en capacidades De liderar el equipo De Marvel Zombies Se está buscando Un cambio de entrenador Se ofrece la plaza Está en Infojobs Vale Esa plaza Para entrenar A Marvel Zombies Si os queréis Tenéis la publicidad En la descripción Vale Más ataque Es que son los elfos agresivos O sea No es el bailarín guerrero Es el guerrero guerrero Es espectacular Como están dando Guerra Bueno Esa posición Igual no es la mejor Del mundo Porque tienes el balón Aquí Y están atrasando Jugadores Madre mía Desde luego Que espectáculo Está dando cruzado Guerrero Y que ha pasado ahí Nueva esquiva Ah no Falló en la aceleración Madre de Dios El 2-0 El 2-1 Ya está ahí Más que merecido Se viene otra flechita más Madre mía Las flechitas del amor Es el partidito De Cupido Cupido Ha invadido la sala Y está Nada Va a tortuguear Los turnos que quedan Que ya están Agonizando Marvel Zombies Están ya diciendo Por favor Árbitro Pinta ya Separa jugadores Para que no tenga contacto Vamos a ver las esquivas Por aquí Nueva esquiva Que le sale Nueva Otra esquiva más Que le sale Madre mía Les estaba riendo la cara Y otra esquiva más Una esquiva Ojo Que ha salido La esquiva A 5 Ahí ha salido Hasta chillando En brague Nada Marvel Zombies Tiene una hostia Y se le acabó El partido Y probablemente La competición Con esta derrota Verdaderamente Humillante Porque Cruzado 17 Ha sido muy superior En todo De los sentidos Los dados Han estado Más o menos Igualados Una temática De Flechitas Por todos los lados Las chapas Han sido De adamantium Ojo Cuidado Que en el último momento Lo mismo No hay sorpresa Las heridas Las heridas Es nada Lamentable Que eso Bueno Yo creo que habría favorecido Más a Marvel Zombies Pero bueno Una herida Siempre favorece Al equipo Que hace la herida Y Si que quizá He visto Que los Por parte de los Corredores Necrófagos Esos Dos Fallos Que ha habido De De la esquiva Sin que nadie Le quitara la esquiva Han sido también Sobre todo Más el de la primera Aparte Más que el de la segunda La segunda Ha sido un poco En plan Más Menos carismático Menos Influyente En la jugada Si que el primero Fue bastante Influyente En la jugada Porque era jugada Donde pegaba Balón Y ese doble Dos Creo que es Lo que le sacó A Romeo Del partido Pero cruzado 17 Se ha sacado Un 2-1 En un partido Donde Ha hecho Cine Ha hecho Maravillas No podemos Quitar también El mérito De ese Lo bueno Ese Wolverine Que sacó las garras Con un touchdown Maravilloso Posiblemente La mejor jugada De la jornada Y atención Porque Invasión de campo Y a que Marvel Zombies Le quitan Un golpe que dar Madre mía Flechita Más flechita Poguaso Poguaso no Perdón Wary Knight Que le favorece Porque tiene placar Más Wary Knight Y flechitas A ver Como Sale Del paso A ver Si consigue Alguna Heridita Ojo Otros Tres dados Se vienen Igual lo está Haciendo mal Porque si Pejado Desde aquí Volvió a pegar Pero bueno Oye Quienes somos Quienes somos nosotros Para decirle a Romeo Lo que tienen que hacer Se le viene Wary Knight Que le favorece Patada Y se lleva una lesión Ahí Magullado Nada Hombre Que es una tirita Ahí para casa 2-1 Partido Bonito Por parte de Cruzado 17 Yo creo que Romeo Ha hecho Posiblemente El peor partido De toda la liga Que Madre Ala Venga Pasamos Pim Pan Pim Pan El balón Está mandando gratis En el pasejito Pasamos de acá Para allá Y vamos a ver Esa victoria De Varte De Cruzado 17 Esos Fairy Tales Que se lleva El bailarín guerrero Se lleva el MVP No perdón Se lleva los dos touchdown Y el elfo silvano El zampabollo Se lleva el MVP Por parte de Marvel Zombies Iron Man Se lleva el MVP Wolverine Se lleva ese touchdown Deadpool Se lleva una heridita Y Hook Se lleva otra Otra heridita Ha habido dos heriditas Uy Pues no me he dado yo cuenta Que había dos heriditas Pues Sin más Este ha sido el partido Enhorabuena Cruzado 17 Que sube puntos En esa clasificación Que en el futuro En futuros vídeos Iré poniendo Cómo va la clasificación Sobre todo Lo haré En el último partido De cada jornada Vale Aunque Ahora vamos A la jornada 3 Así que A finales De esta jornada 3 Tendréis La tabla Con el último partido De la jornada 3 Vale Así que Sin más Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar De la mitad arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente A Curpenur Rrrr Rrrr ¡Gracias por ver!